Contame si te acordás, porque yo hace un poquito veía algunos cortes de ese partido y no era la primera vez en la que vos habías presionado de esa manera y lo habían encerrado un poco a Australia, pero después viene el gol. ¿Te acordás más o menos cómo fue? Sí, sí, obvio que me acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces yo hago eso porque, bueno, en el lugar que juega Leo, la posición que juega Leo, muchas veces termina del otro lado. A mí esa presión muchas veces me la permite lo loco que está el cuti también, porque muchos defensores, claro, muchos defensores no te dejan salir por alguno que se me puede meter atrás mío, que ahí en tres cuartos se pueda romper algo, entonces como que el defensor siempre, no, no, pará, pará, vení, vení, vení. El loco este a mí me dice, anda, yo sé que yo voy y él viene atrás y con Nahuel también, que nos entendemos un montón, yo sé que cuando él me va, que me va que voy, él siempre está cerca a mí, entonces, ese tipo de presiones que no es la primera vez que las hago, son por dos cosas, porque Leo muchas veces termina mucho más central y yo, para no hacerlo cansar tanto a él, prefiero que él repose con el número cinco, exacto, y yo hacer un poco más de ese esfuerzo, entonces, bueno, en este caso terminó en gol y la jugada termina siendo mucho más vistosa, pero sí que suelo hacerlo más que nada para, como para direccionar al equipo contrario para otro lado, viste. ¡Gracias! ¡Gracias!